Hola, amigos de RunyLeon, vamos a proceder a realizar el sorteo de las dos inscripciones gratuitas que la organización de la carrera por montaña de la Reina Trail nos ha cedido para sortear entre nuestros electores. Como ponían las bases del sorteo, para poder participar en el mismo había que dejar un comentario en la web con el plazo establecido del jueves 5 de julio a las 22 horas. Pues bien, finalizado este plazo, este que veis en la pantalla, es el listado de 27 personas que han decidido o que han querido probar suerte para llevarse una de estas dos inscripciones. Selecciono sus nombres, los copio y, como siempre, el sorteo lo vamos a hacer a través de la web alazar.info en su sección de generador de sorteos. En este espacio en blanco pego el nombre de las 27 personas. Vamos a comprobar, es un listado que empezaba en carrera matallana, termina en toniolobo, tal y como habíamos publicado en la web. Y le decimos que nos saque dos nombres que serán el de los abraciados. Pues nada, mucha suerte, a ver quiénes son las personas afortunadas. Pues sois MG y Mark. Vamos a tirar para atrás un poquitín, a ver, MG está aquí. Marcas en principio, pues a ver por curiosidad los comentarios tanto de uno como de otro sobre la prueba. Mg, otra carrera de más para seguir con las carreras de montaña. Y vamos a buscar ahora a Mark, su comentario. Fue de los primeros. Aquí está Mark, la cortaremos y seguiremos puntuando para la Copa de Diputación. Pues bien, MG, Mark, enhorabuena a los dos, nos pondremos en contacto con vosotros para indicaros los pasos a seguir para formalizar la descripción. Y a todos los demás, nada, muchas gracias por participar en el sorteo. Y quedan dos días, el sábado termina el placer para inscribiros en la prueba y animaos a que os apuntéis y el domingo podáis disfrutar de una buena mañana de trail en Boca de Huérgana. Un saludo, hasta luego.